¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Chicos, sí es el fin! ¡Quiero abrazarlos! ¡Ah! ¡Luz, estás ahogándome! ¡Que mi cuerpo sirva de escudo! ¡Ah! ¿Ah? ¿Todo el suelo es un castillo inflable? ¿Hay música de los ochenta? Sí, ¿y el aire huele a asombro infantil? ¡Wow! ¿Esta es la prisión de Mabel? Sí, sin dudas, por supuesto. ¡Es hora de la diversión, amigos!